Cristo, el ojo de agua, de ese salto levantaste y diste vida nueva a un pueblo que te amaba. Cristo, el ojo de agua, de ese salto levantaste y diste vida nueva a un pueblo que te amaba. Cristo, el ojo de agua, de ese salto levantaste y diste vida nueva a un pueblo que te amaba. Cristo, el ojo de agua, de ese salto levantaste y diste vida nueva a un pueblo que te amaba. Solo tú puedes satisfacer la seda ardiente de mi alma. Cristo, el ojo de agua, de ese salto levantaste y diste vida nueva a un pueblo que te amaba. Cristo, el ojo de agua, de ese salto levantaste. Y diste vida nueva a un pueblo que te amaba.